Esta es una de las tribus, o mejor dicho, culturas más interesantes y misteriosas del mundo. Hopitú Shinumu es el nombre con el que una de las tribus de nativos americanos se llama a sí misma y significa gente pacífica. La historia sorprendente de los Hopi se remonta a miles de años atrás, lo que los convierte en una de las culturas más antiguas del planeta. A diferencia de otras mitologías que hablan de dioses que descendieron de los cielos, en las antiguas leyendas de los Hopi se cuenta la historia de unos dioses que residen en el centro del planeta. En una manera similar a casi todas las culturas precolombinas, los Hopi creen que un día no muy lejano, los dioses que han dado forma a la cultura humana volverán a la tierra. Siempre han vivido de acuerdo a las enseñanzas que les fueron entregadas por Masawu, el maestro del cuarto mundo, donde los conceptos éticos están profundamente enraizados en su cultura. Sin embargo, contrario a muchas de las mitologías, los Hopi creen que sus dioses no habitan en los espacios infinitos del cosmos, sino que viven en el corazón de la tierra, transmitiendo la idea de una tierra hueca. Ellos hablan de sus deidades como hombres hormiga. De hecho, algunos de los petroglifos encontrados cerca de Mishon Novi, Arizona, que representan la mayoría de los petroglifos de los Hopi, representan a los enigmáticos seres con antenas, que dan una idea de cómo son los hombres hormiga. De acuerdo a la mitología de los Hopi, en el principio de los tiempos, Taoiwa, el creador, creó a Sotugnan, su sobrino, dándole la tarea de crear nueve universos o mundos, uno para Taoiwa, uno para él, y los otros siete para la sobreabundancia de la vida. En una concepción cíclica del tiempo y de una manera similar a la de la mitología azteca, estos mundos se seguirán de forma cíclica. Los primeros tres de estos mundos, Tokpela, Tokpa y Kurkursa, ya han sido habitados y posteriormente destruidos debido a la corrupción y a la maldad de los hombres. Los Hopi cuentan que el final de cada ciclo está marcado por el regreso de los dioses y el enfoque del nuevo mundo, y anunciando por la aparición de la estrella azul Kashina, el signo del día de la purificación, en el que el viejo mundo se destruye y se inicia uno nuevo. Cada vez que uno de los mundos es destruido, los Hopi, o sea los fieles, son salvados y llevados por los dioses a las ciudades subterráneas para escapar de la destrucción del planeta. En cada destrucción, que por cierto es cíclica, y siempre según la mitología de los Hopi, los hombres hormigas son cruciales para la supervivencia del ser humano. El llamado primer mundo, Tokpela, fue aparentemente destruido por un incendio de proporciones mundiales, tal vez una especie de vulcanismo masivo, o el impacto de un asteroide, o tal vez incluso una gran eyección de masa coronaria del sol, de proporciones catastróficas. En cambio, el segundo mundo, Tokpa, fue destruido por el frío. Probablemente un cambio en los polos ha provocado una edad de hielo que ha destruido toda la vida en el planeta Tierra. En el curso de estos dos cataclismos globales, los miembros virtuosos de la tribu Hopi fueron guiados durante el día por una nube de forma extraña y una estrella en movimiento durante la noche, lo que lleva a la presencia de un hombre hormiga, llamado Anusinom. Este ser fue la criatura que habría escoltado a los Hopi hasta cuevas subterráneas donde encontraron refugio y sustento. En la leyenda, la hormiga se describe como una criatura generosa y trabajadora, dispuesta a proporcionar alimentos a los Hopi y a enseñarles los métodos de conservación de los alimentos como una forma de buena administración de sus recursos. Según los teóricos de los antiguos astronautas, es interesante notar que la descripción física de estos seres corresponde a la que atribuimos a los modernos extraterrestres grises. Cada mes de febrero, los Hopi celebran el Poguanu, un ritual para conmemorar el momento en el que Anusinom les enseñó cómo germinar granos en el interior de las cavernas con el fin de sobrevivir. Los Hopi, para indicar a la hormiga, también utilizan la palabra Anu, que cuando se une con la palabra El, significa amigos, y así forman la palabra Anunnaki, o sea, los amigos de la hormiga. El idioma es el sumerio. Anum o Anu, en Acadio, era el dios del cielo en la mitología de Mesopotamia, y significa el que pertenece al cielo. El creador de la creación, valga la redundancia, tenía el número sagrado de 60, el máximo de dígitos en el sistema sexagésimal de Mesopotamia. El dios de Anun preside la asamblea de los Anunnaki, y también forma parte de la triada de la radiación cósmica con los dioses Enlil y Enki. También es parte de los cuatro creadores, que incluye la triada anterior junto a la diosa Nimhursak. El lugar principal de su culto estaba en Uruk, representada por el antiguo templo de Una. La hormiga de los Hopi puede ser el mismo Anunnaki de los sumerios. Si esto fuera así, dos mitologías tan distintas en el tiempo y en el espacio pueden guardar la memoria de los ancestros de nuestros ancestros, y demostrar que un único evento tuvo lugar en nuestro planeta. Según Frank Waters, autor del libro México Místico, el advenimiento del sexto mundo de la conciencia de 1975, dice que cuando la mitología nos habla del tercer mundo, los Hopi introducen el concepto de patugotas, o escudos voladores. En el tercer ciclo se dice que la humanidad ha construido una civilización muy avanzada, así como ha desarrollado el concepto de escudos voladores, o naves volantes. Unos vehículos que pueden viajar rápidamente a diferentes lugares en el mundo y arrasar ciudades enteras en la tierra. El tercer mundo fue destruido por Sotuknang, el sobrino del creador, con un gran diluvio. También en este caso, hay un evidente paralelismo con la tradición sumeria, en la que se habla de la gran inundación que destruyó a toda una civilización que fue anterior. Esta historia es contada en la epopeya del Gilgamesh. De acuerdo a las tradiciones de los Hopi, los supervivientes de la inundación estaban dispersos en diferentes lugares del planeta, bajo la guía de Masaugu, el espíritu de la muerte y el maestro del cuarto mundo, mencionado anteriormente. Otro dato importante es el conocido petroglifo que representa Masaugu, en el cual está sujeto como el ser que conduce un barco sin alas que tiene la forma de una cúpula. Muchos se preguntarán, ¿estos son escudos voladores o barcos sin alas? El mensaje es claro, los antepasados de los Hopi utilizan el término en la descripción para referirse a algo capaz de volar y transportar a las personas. En otras palabras, escudos voladores o naves voladoras u objetos voladores sería lo más correcto. Los Hopi modernos creen que la humanidad está viviendo actualmente en el cuarto mundo. Al igual que en el anterior mundo, también Tuwakashi será destruido a causa de la maldad de los hombres y verá el retorno de los dioses en la Tierra. Los teóricos de los antiguos astronautas interpretan la profecía de la estrella azul Kachina como una referencia para el regreso de los extraterrestres a nuestro planeta. Los evidentes paralelismos entre la cultura de los Hopi y la Sumeria no se quedan allí. Waters ve una conexión entre los Hopi y las leyendas y mitología de los mayas. En ambas culturas, las referencias a la creación y destrucción de los mundos son muy similares. Ambos hablan también sobre la futura destrucción del mundo actual. Esta uniformidad en la mitología de las dos culturas son traídas por Waters y afirma que los Hopi y los mayas estuvieron ancestralmente relacionados. Si nos ponemos a pensar detenidamente, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, los paralelismos que existen entre culturas ancestrales, espaciadas por el tiempo y distancia geográfica, tienen demasiado en común. Es decir, se entiende que el ser humano comparte ciertas formas de vida y supervivencia, ya sea que haya estado en Asia o en América, pero compartir el mismo arte o las mismas historias es muy difícil de digerir. Es por eso que necesitamos darle una relación a dichas culturas. En este caso, tanto los Hopi como los sumerios y también los mayas y aztecas estaban muy separados por el tiempo y espacio y de igual manera concentran una rica e interesante historia o mitología en común. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo un escéptico lo respondería? Es evidente también que los eventos como cataclismos pueden estar en todas las culturas del planeta porque son notados por todos los habitantes, pero coincidir muchas veces en los nombres y en los medios de transporte de sus dioses es muy extraño. Y también, unirlos en el paquete de los alienígenas ancestrales muchas veces suena muy fácil y poco elaborado para un investigador, pero es que a la larga todo conduce a esa realidad. ¿Ustedes qué creen? ¿No se les hace que algunas veces quieren tratar de explicar algo de estas similitudes antiguas sin incluir a seres de otros mundos y luego de mucho pensar, se dan cuenta que todo conduce a incluir a extraterrestres indefectiblemente? A mí me suele pasar muy a menudo. Obviamente no todas las veces, pero sí me pasa muy a menudo. Bueno, espero que mi visión del mundo no sea tan equivocada. Quisiera saber si ustedes piensan lo mismo que yo o tienen algo mucho más tangible y menos radical para explicar estas similitudes. Desde ya, muchas gracias por ver el video. No olvides darle pulgar arriba y compartirlo, obviamente si te gusta. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. No olvides darle pulgar arriba y darle pulgar arriba y darle pulgar arriba y darle pulgar arriba.